Fuertes golpes ha recibido el fútbol nacional de manera inesperada, partidos que en teoría no se debían perder, pero se perdieron. Y aquí hemos hecho una selección de aquellos momentos, tanto a nivel de clubes como de selección mayor, derrotas ante equipos realmente inferiores en el papel. Y arrancamos con este documento de periódico, porque no había video, de un revés que sufrió Liga Deportiva Lajuelense en 1995 ante el equipo Acros Cristal de Belice. Esa vez la Liga de Badú, que era un equipo a nivel local imponente, que ganaba sus partidos con contundencia, que tenía un pulso con Zapriza por el título. Bueno, fue a Belice, supuestamente a cumplir con el protocolo y perdió 2 a 1. Ciertamente luego la Liga dobló la serie en casa, en Almorera Soto ganando 4 por 1, pero quedó ese lunar de que en 90 minutos un equipo tan bueno como ese haya perdido en Belice. Y este otro documento corresponde a un partido del cual se habla mucho. En el año 97, esa misma generación de la Liga, porque eran muchos de los que habían perdido en el 95 en Belice, fueron a Nicaragua y fueron sorprendidos por el equipo Dirianjen, que le ganó 3 a 2 a Liga Deportiva Lajuelense, en la CONCACAF, el torneo de campeones y subcampeones de CONCACAF del año 97. Luego a Lajuelense dobló la serie en el Morera Soto con un ajustado 3 a 1, pero bueno, no deja de llamar la atención ese revés del cual se habla muchísimo. Ahora sí, vamos con imágenes del año 97 también, pero del desaparecido torneo grande de Centroamérica. El rival es el Alianza del Salvador. Muchos dirán, bueno, pero el Alianza del Salvador es un equipo de cierta tradición a nivel regional. ¿Por qué incluir una derrota de Zapriza ante el Alianza? Bueno, les voy a explicar. Se jugaba la final a partido único de ese torneo. Es cierto que no era un torneo oficial, pero era un torneo que ya tenía cierto prestigio. Se tomó la decisión que no se jugara en El Salvador, que se jugara solo en Costa Rica. Y el Zapriza, especialista en Copas Internacionales, un equipo ganador en el área de CONCACAF y a nivel centroamericano, iba a perder esa noche ante el Alianza, el Alianza que tenía como su portero al costarricense Pedro Cubillo. Era una buena versión de la Alianza. De hecho, El Salvador andaba bien a nivel centroamericano. Pero bueno, que se juegue una final a partido único en casa de Zapriza, con todo para ganar el trofeo y que lo perdiera, pues no deja de llamar la atención. Entra en este registro de derrotas inesperadas para el fútbol tico. Algunos dirán bochornosas, algunos dirán vergonzosas. Bueno, esa derrota no estaba en los papeles, yo creo que de nadie, en ese 97 cuando Zapriza lo dirigía Jorge Mario Holguín. Ahí tenemos al tico Pedro Cubillo como referencia. Y tal vez no llega al nivel de las caídas de la Juelense en Belice y Nicaragua en esos días, pero también lo incluimos en este registro, creemos que puntuaba. Como puntuaba esta derrota de las L, la derrota de la selección posiblemente más penosa en la historia de las eliminatorias ante Barbados año 2000, se creía que era un partido sí complicado por ser eliminatorio, por ser en el Caribe, por no tener referencias del rival, pero bueno, perder en Barbados no estaban los planes de nadie. Y aquella vez Costa Rica, la selección nacional que dirigía el brasileño Gilson Núñez, con asistencia de Alexandre Guimaraes, pues Costa Rica perdió en territorio caribeño y ese marcador a la postre condenó a aquel equipo a tener que jugar aquel partido de repechaje ante Guatemala, porque se dice que por la derrota luego en Guatemala. Pero es que el resultado que quebró el molde fue este, Costa Rica que lo empezó ganando con gol de Alexander Machón Madrigal, de cabeza en un muy buen gesto técnico, pero luego se iba a ver sorprendido por aquel limitadísimo equipo de Barbados, que luego como se estaba iniciando la cuadrangular junto a Guatemala y Estados Unidos, y como se esperaba, aquel Barbados no le ganó más a nadie, de hecho no consiguió un solo punto. Bueno, esa vez sacó un punto ante Costa Rica, o tres puntos ante Costa Rica, que a la postre la nacional lo terminó sufriendo. Paradójicamente, y lo hemos dicho en otras videotecas, pues terminó siendo la mejor eliminatoria de nuestra historia. Ya luego, cuando llegó Guimarães y les pasamos en cuestión de un año de perder en Barbados, a ganar en México, ganar en Honduras, ganar en Jamaica, Trinidad, Tobago, en todo lado, y completar una eliminatoria para el recuerdo. Aquí pues no nos vamos a enfocar tanto en los goles o en las jugadas, sino en los pasajes, y explicarles por qué es que escogimos cada derrota, ¿verdad? Pues cada aficionado, cada fanático lo verá a su manera, pero son derrotas ante equipos en el papel muy inferiores, de lo que teníamos en video. Aunque los partidos de los noventas de la Juelense, pues ya pudimos ver cómo tuvimos que recorrer a la fotografía del reporte periodístico de aquellos días. Bueno, esta derrota de la selección, pues es una derrota que dolió mucho. De hecho, cuando Barbados vino a jugar acá, se le ganó 3 a 0. Recuerdo que algunos medios decían que había sangre en el ojo. En realidad era una hemorragia lo que había con Barbados. Se le quería ganar de alguna manera. Y bueno, se le ganó 3 a 0. El problema es que, bueno, Costa Rica luego no alcanzó la cantidad de puntos ideal para clasificar a la hexagonal de manera directa. Tuvo que jugar un partido de recalificación ante Guatemala, el cual se ganó 5 a 2 en Miami. Y a partir de ahí se inició una historia muy, pero muy bonita, que también hemos recordado con los protagonistas. Obviamente para el fútbol de Barbados, este es el triunfo más grande de su historia. Definitivamente que sí. Bueno, ahora vamos con este juego de Zapriza ante el Victoria de Honduras. ¿Por qué lo incluimos? Aquí no se trata de poner la balanza que Zapriza y la Liga ambos han recibido cachetadas. Lo mismo que el Herediano. Esta derrota fue dolorosísima. Se estaba jugando el interclubes de un CAF que de paso ganó Punta Arenas. ¿Y qué pasaba con ese Zapriza? Bueno, ese era el Zapriza que venía del Mundial de Clubes. Era el Zapriza que a nivel local le ganaba a todo el mundo. Era el Zapriza que no perdía un clásico jamás. Ni contra la Liga, ni contra Herediano. Era un equipo que tenía todas las marcas casi que perfectas. Aún lo dirigía Hernán Medford que meses después pasó a dirigir la selección. Y en esta serie le ganó en la ida al Victoria de Honduras 1 por 0. Y se suponía que no iba a tener ningún inconveniente en ganar o por lo menos empatar en la ceiba. Es cierto que la diferencia era estrecha. Pero ese Zapriza era un equipo copero internacionalmente. Que aquí lo hemos destacado. Cuando digo copero me refiero a que era de copas internacionales. Es un término que se usa mucho en Sudamérica y en Europa. Bueno, pero ese día ante un rival que tuvo mucha inspiración. Y con una muy mala presentación de aquel gran cuadro morado. Zapriza perdió 2-0. Se lesionó a Walter Centeno en ese partido allá en el estadio de la ceiba. Donde juega este equipo victoria. Posiblemente para ellos sea uno de los triunfos más resonantes de su historia. Porque se estaba enfrentando al Zapriza que venía de Japón. No era poca cosa. Y le va a terminar remontando la serie 2-0. Antes de que empiecen las consultas. ¿Por qué no viene la paliza escandalosa, bochornosa que el Colo Colo de Chile le endosó precisamente en aquel 2006 a la Liga? ¿Por qué no viene la remontada de la América ante el Herediano en el 2013? Cuando Herediano ganaba 3-0 y terminó perdiendo en el Azteca 6-0. Recibiendo 5 goles en el primer tiempo. Bueno, esto se explica muy sencillo. Hemos seleccionado derrotas ante equipos en teoría inferiores. Porque bueno, pues sí, lo del Colo Colo ante la Liga fue una paliza. O lo de la Universidad Católica ante Zapriza en el 94, en la Copa Interamericana. O esto que acabo de decir de Herediano ante la América. Pero ciertamente son equipos que vienen de ligas más competitivas. Que vienen de entornos donde no es del todo raro que le ganen a un representante de Costa Rica. O sea, cosa que no aplica al perder ante Belicia, al perder ante Nicaragua, al perder ante Barbados, al perder ante el Victoria. Que en Honduras no es un equipo de los grandes. Es un equivalente no sea a Limón o a Pérez Celedón en el fútbol nacional. Por tradición o al Santos de Guapiles, no sé. Es un equipo que incluso en Honduras ha descendido. Y por la magnitud que tenía aquel Zapriza. Y por la forma como perdió esa noche. Pues yo creo que sí, sí ingresa dentro de este registro. Era un capítulo que, bueno, Zapriza ahí se le cortó una posibilidad de regresar al Mundial de Clubes. Este pues obviamente no podía faltar. Año 2008. Liga Deportiva Lajolense se presentaba en Puerto Rico. Ante el Puerto Rico Slander, que era pues un equipo que representaba al Caribe. La Liga había desaprovechado la opción de irse arriba en casa. Un penal que falló Windel Gabriel en el cierre. Le hubiera dado una ventaja que no tenía para la vuelta. Pero empezó ganando con este gol de Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez, el contención de la Liga. La Liga que tenía un equipo muy joven dirigido por el Popeye Herrera. Este equipo de la Islander tenía pues algunas figuras interesantes. Era un equipo muy al estilo MLS. Aunque jugaba en la Liga puertorriqueña. Pues obviamente pues al tener Puerto Rico, al ser un estado libre asociado de Estados Unidos. Pues tenía muchos jugadores estadounidenses. Muchos jugadores del Caribe. Pero, y aquí viendo este grueso error de Guardia Alfaro que le costó a la Liga la serie. Igual no se podía tolerar. Aunque era una Liga muy joven. Aunque era una Liga que había perdido pergaminos internacionales. Aunque el equipo pues sí tenía algunos jugadores interesantes. No se podía tolerar y hasta la fecha pues no se ve como algo normal. Que un equipo tico de la tradición de Liga Deportiva Lajolense hubiese perdido en Puerto Rico. Bueno, esa vez le pasó en una cancha mojada, en condiciones complicadas. Pero este marcador también entra en ese registro de cachetadas que ha recibido el fútbol tico. Esta que vamos a ver ahora se sale un poco. Se sale un poco de lo común. Y para ubicarlos. Año 2009 es el equipo de Liberia enfrentando al Real España de Honduras. Por pergaminos es superior Real España-Liberia. Aquí sí tengo que admitir que se quiebra un poco el molde. Vamos a ver solo un gol del primer juego. Que por tema administrativo Liberia lo jugó en el estadio Alejandro Morera Soto. Siendo local en Costa Rica se escogió el estadio de la Liga. Porque Liberia aparte de que era el campeón nacional. Tenía muchos seleccionados y tenía un equipazo. Tenía Álvaro Mesén. Tenía a Harold Wallace. Tenía a Maynordías. Tenía a Michael Umaña. Tenía a Víctor Núñez. Tenía a Alejandro El Pizar que recién se había incorporado. Y había marcado dos goles en ese primer juego. El otro lo hizo Umaña aquí de penal. Ponemos la ida como referencia para entender el por qué este partido también entra en esa lista. Si bien, insisto, Real España a nivel de historia superior a Liberia. Liberia viajó a Honduras con tres goles de ventaja. Y con un equipo que era casi que una selección nacional. O tenía muy buenos jugadores de la época. Y fue a Honduras con un colchón que hacía prever que era muy difícil que lo desaprovechara. Y el Real España que tenía pues muy buenas figuras también. Que es un equipo pues que en su momento le ha pasado por encima a la Liga y a Zapriza. Pero yo creo que el 6 a 0 de esa noche sí fue realmente una cachetada para el fútbol tico. Máxime que se venía el partido eliminatorio ante Honduras en este mismo estadio. Ustedes lo recordarán cuando Keylor Navas se fracturó la nariz. Se perdió 6 a 0, perdón 4 a 0. Y Liberia perdió 6 a 0. Y ahí empezó una debacle del fútbol tico. Suena raro utilizar un equipo como Liberia. Que ha sido más de Liga de Ascenso que de Primera. Como referencia. Pero es que no solo era el campeón nacional. Sino que insistimos, tenía muy buenos jugadores. Y ya pues aunque se parecía a la serie de Herediano Limpia. Perdón, de Herediano América. En el sentido de que pasar de un 3 a 0, un 6 a 0. Pero bueno, hay niveles. Y estamos hablando de un fútbol que no es inferior. Por eso dije que este caso es diferente. Hacemos la salvedad. Es un fútbol parecido al nuestro. Tal vez a nivel de clubes ligeramente inferior. A nivel local, a nivel de selecciones. Es muy parejo el duelo Costa Rica-Honduras. Pero pues sí se salió del molde esa noche para el olvido. De Iberia que tenía también a dos promesas grandes del fútbol nacional. Como eran Christian Gamboa y Allen Guevara. Que venían del Mundial de Sub-20 de Egipto. Que se estaban preparando para ir a ese Mundial. Porque esta serie se jugó un poco antes. Y bueno, fue una noche de espanto en el Olímpico Metropolitano. Donde se decía que Costa Rica en cuestión de menos de un mes perdió 10 a 0. Porque luego la selección iba a perder 4 a 0. Y ese 6 a 0 también se recuerda. Y insisto, este caso rompe un poco el molde. Porque no vamos a hablar exactamente de un fútbol inferior. Pero sí por las características y del momento. Pues sí, sí entra en este registro de cachetadas que recibió el fútbol Tico a nivel de clubes. Y pues ya vimos un caso a nivel de selección. Hay otros casos, ¿verdad? De derrotas de selecciones, Sub-20 de selecciones, Sub-23. Hasta el fútbol femenino. Que en algún momento equipos que no necesariamente eran superiores en muchos aspectos. Pues dejaron a Costa Rica fuera de algo. Pero aquí hemos hecho una selección de estos casos más enfocados a nivel de clubes. Aunque tampoco podíamos pasar por alto la derrota de la selección en Barbados. Este partido también tiene algo que los demás no tienen. Si ustedes lo analizan. Tuvo consecuencias amplias. Porque Liberia quedó eliminado del torneo. Es cierto, la liga cuando perdió en Belice y en Nicaragua. Luego remedió la torta ganando por acá. La selección pues al final sí le alcanzaron los puntos hasta para terminar clasificando el Mundial del 2002. Pero esto de Liberia pues terminó teniendo pues consecuencias más fuertes. Como la eliminación de Zapriza ante el Victoria que vimos antes. Que tal vez no se recuerda tanto. Pero que implicó que un Zapriza que tenía todo para por qué no volver a soñar con ir a un Mundial de Clubes. Pues quedó eliminado ante un equipo evidentemente de menor cartel. Pues aquí como para irles explicando. Es la selección que siempre va a ser subjetiva. Pero si insistimos derrotas ante equipos mexicanos o de la MLS o sudamericanos. Pues no tiene sentido ponerlos ¿verdad? Si bien se han desaprovechado ventajas. Se pasó del cielo al infierno en algunos casos. Pero son rivales que te pueden ganar. Cosa que en estos casos no parecía probable. Y lamentablemente pasó para el fútbol tico. Acá en Videotecas donde nos gusta recordar lo bueno y lo no tan bueno. Pues no íbamos a desaprovechar la oportunidad de hacer este trabajo. Desde hace más de 50 años en el Cantón de Naranjo se ha cosechado un café de gran calidad. Esto gracias a la visión de una cooperativa que tuvo la idea de producir un café único. Aprovechando las bondades de nuestra región. Esta calidad se ha preservado de generación en generación. Actualmente Café Naranjo es reconocido por su prestigio nacional e internacional. Hoy queremos rendir homenaje al productor. Y a su dedicación y esfuerzo por brindarnos un café de gran sabor. Porque gracias a ellos podemos disfrutar de Café Naranjo. El café de nuestra gente. Valcolor es la pintura que rinde y cubre más que las demás. Lleva belleza y vida a todo lo que tú quieras cambiar. Para consultas y pedidos llámenos al 6309-5353. Estamos en el Coyol de Alajuela y en Limón Centro. Valcolor, la pintura que cubre y rinde más que las demás. Videoteca llega a ustedes gracias a Óptica Central. Recuerden que tenemos 6 sucursales en Alajuela, 2 en Heredia y también estamos en Multiplazas Cazú. Este es uno que me recordaron mucho. Tengo que admitir que en su momento, cuando en mi página luisenriquebolaños.com hice un trabajo al respecto, lo pasé por alto y eso provocó que alguna gente se molestara. Pero sí, tenía que entrar. Año 2015, Zapriza ante el W Connection de Trinidad y Tobago. Y Zapriza va a quedar eliminado esa vez en ese grupo en gran medida por haber perdido este partido. Lo perdió 2 a 1, un partido que curiosamente no se transmitió por televisión. Hubo que estar pendiente ahí de las transmisiones de redes sociales, porque ni siquiera por radio. Y bueno, Trinidad y Tobago no se había perdido. Ya estamos hablando de la CONCACAF actual, ¿verdad? De que ese momento inclusive no era Liga CONCACAF, era CONCACHAMPIONS o Liga de Campeones de CONCACAF. Zapriza compartía grupo con el Santos Laguna y con este equipo de Trinidad y Tobago. Le ganó al Santos acá, le ganó a los trinitenses acá. Y se pensaba que ganando este partido iba a estar muy cerca de clasificar, pero se complicó solo Zapriza, que por cierto este partido le costó el puesto al técnico Justin Campos, que en ese momento curiosamente, vea qué clase de cuerpo técnico tenía Zapriza en ese 2015, seis años antes de la grabación de este especial, aunque usted este especial evidentemente lo puede ver en cualquier momento. El cuerpo técnico que tenía Justin Campos y Yacone, y aún así se perdió en Trinidad y Tobago. Ellos cayeron despedidos después de esta derrota. Y luego con Douglas Sequeira como técnico interino, Zapriza tenía que ir a buscar algo a México ante el Santos. No lo consiguió, de hecho se fue goleado. Y también tuvo consecuencias fatales esta derrota en territorio de Trinidad y Tobago. Es evidentemente un fútbol inferior, un equipo que posiblemente atesora esta victoria ante Zapriza, o estos 90 minutos ante el renombrado Zapriza a nivel local, como una de sus victorias, cuidado, y si no la más importante de su historia. Así que aquí pues también se escribió una página de esas. Ahora vamos a la historia más reciente, o más reciente por lo menos al momento en que grabamos este especial, que lo emitimos o lo estamos estrenando en el mes de noviembre del año 2021, finales de octubre, inicios de noviembre, porque vamos a ver otras derrotas en Liga con CACAF. En Liga con CACAF, aquí terminamos de ver las imágenes del Zapriza W Connection, que es un resumen que a lo mejor muchos nunca habían visto. Tengo que ser sincero que es un video que había visto poco yo, ya de los últimos videos en cinta que tenemos en nuestro archivo de Televisora de Costa Rica, TDMAS y Teletica Deportes, pero vamos a pasar a dos pasajes del torneo de Liga con CACAF, donde pues todos yo creo que ya tienen claro cuáles son los pasajes que hemos seleccionado. O Herediano en el 2019 quedó eliminado ante el equipo Waterhouse de Jamaica. Esta no la vamos a incluir porque bueno, fue una serie de penales, digamos que Jamaica por ahí tiene un poquito más de estatus, ¿verdad? Muy reciente, por lo menos al momento en que grabamos el especial, pues yo creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Año 2021, septiembre, Liga Deportiva Alajuelense, Huastatoya de Guatemala. Es cierto que el fútbol de Guatemala pues tiene alguna tradición, pero Huastatoya no la tenía. De hecho llegaba con el antecedente que a nivel local andaba muy mal en los últimos lugares. Y bueno, y Alajuelense con un proyecto de protagonismo internacional, con un equipo pues pesadísimo que todos conocen, fue a Guatemala, sacó un uno por uno que se interpretaba como un marcador normal que dejaba a la liga con todo para avanzar. Y en el Morera Soto, donde la liga ha escrito páginas grandes ante clubes como el América, como el Cruz Azul, como Zapriza, como equipos de la MLS. Bueno, ahí, ahí Huastatoya, aquí no es tanto, aquí es una combinación del qué y el cómo. El qué ya lo expliqué. El cómo es que Alajuelense ganaba 2 a 0, faltando 10 minutos. Huastatoya solo tenía la opción de ir a buscar dos goles para avanzar por gol de visita y bueno, los consiguió en un partido donde Alajuelense pues se desapareció un rato y cuando se dio cuenta quedaba eliminado de un torneo al cual también llegaba como campeón defensor. Algo parecido a lo que le pasó a Herediano en la versión del 2019. Solo dos partidos le duró el reinado a la liga y ante un equipo sin pergaminos internacionales, pero que también tuvo un gran esfuerzo esa noche y con un 2 a 2 y dos goles sobre la hora. El segundo de un viejo conocido como Luis Ángel Landín, que había jugado en Costa Rica, pues ahí Alajuelense recibió otra cachetada más. De hecho, la liga pues tiene bastantes en este registro, pero bueno, aquí nosotros no nos estamos inventando nada, ni estamos desfavoreciendo nada, simplemente son las páginas que se han escrito. Nada más para terminar, hay que aclarar algo, los equipos que ganaron esos partidos tuvieron su mérito, se la creyeron, sabían que Costa Rica o los clubes ticos estaban un peldaño arriba, pero ellos hicieron su trabajo y ganaron. Algunos no tuvieron tantas consecuencias porque fueron en series de 180 minutos. Esta, por ejemplo, de la liga ante Huastatoya o la de Herediano ante Estelí u otras que vimos, pues sí tuvieron consecuencias porque significaron la eliminación definitiva de los clubes nacionales. Cachetadas que ha recibido el fútbol Tico, pasajes no tan bonitos, pero que queríamos recordar acá en Videoteca. Fernández stutters around the keeper. Fernández stutters around the keeper.